Tu sonrisa está desplandecente, a mi corazón está encantado Le toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi eterno ciudad Que cuando era niña, fue tan hermoso para mí Quiero saber, si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano, te llevaré por un camino Quieto de luz y oscuridad, tal vez sigues pensando En ella no puedo yo saberlo, pero si yo entiendo Que amor necesitas, que el valor para pelear en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el color esperanza y magia Del universo que ambición a todos poseen Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Le toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad No me importa si aún no deseos Que amor necesitas, que el valor para la vida Pase que te amaré Y quiero que por siempre a mi lado estés No vale la pena seguir Pensando en el ayer Quiero saber si con ella nuevamente Soles de luz En un mar de dudas me querré Y ya no encuentro el camino Que me lleve hasta ti Cuando al fin me lo he decidido A contestar las cosas que siento por ti Y sé que me lo envidió Pero hoy voy a pelear Con todo mi amor Mi corazón encantado vibra Poder con amor, esperanza y magia Te voy a demostrar Que el amor te siento es real Voy a amarte para toda la vida Que vas a vivir No tengas miedo Ven, toma mi mano Y mudemos juntos La felicidad Como te lo enseñar Y navegó con amor, esperanza y magia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video